Desde la comunidad Hacemos Cuba Primer proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores en el actual periodo de mandato Del 20 de septiembre al 15 de noviembre, en el municipio de Cienfuegos se efectuarán más de 800 reuniones de rendición de cuenta Por un debate integral y fructífero, primer proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores Del 20 de septiembre al 15 de noviembre